Me hace gracia, porque ya se ve que la letra en español no tiene nada que ver. Hostia, esta tiene efectos de sonido y todo. No lo he visto, pero si lo tuviera que ver con solo el opening, iría por la versión brasileña. Vale, pues este vídeo será la segunda parte de un vídeo que vimos sobre el opening de anime. Vale, y esta vez solo verá dos versiones, una en castellano y una en brasileño. Y los anime se dan como GT y no ya sé. He visto ese vídeo, tío, al haber estado en la primera entrega. Como cinco, sí. Me toca estar en la segunda. Pues eso a ver qué te parece. Vale. Muy bien, dale. Vale. 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 Es en español. Este anime es muy mítico, tío. Mi infancia. Todos. Todos. Es la versión español-españa, ¿no? Claro, yo estoy acostumbrado a la español-latina. A ver. Esta es muy típica. Vale. ¿Sale algo que es desnudo? ¿Sale algo que es desnudo? ¿Sale algo que es desnudo? Me siento que era una doble reacción, tío, al español España y al brasileño. Sí, la verdad. Ven, ven, lejos de los malos sueños, donde nuestro amor no sienta miedo. Lloraremos juntos sin temer la oscuridad, tú y yo. Me hace gracia porque ya se ve que la letra en español no tiene nada que ver. Porque dice tú y yo y pone Hold my hand. Para ver la versión brasileña. A ver si en brasileña. A ver si en brasileña. A ver si en brasileña. Qué más calidad. ¿Cómo la verdad lo dice en el título? La pantalla. No, 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 no. ¿A qué señor que dice dame la maga? Pues se parece bastante. Es curioso porque el 60% de frases las estoy entendiendo. Es curioso, tío. Bueno, un poco, si ya sabes lo original. Te da sanitar a la lengua. Pues es que se parecen demasiado en las dos versiones. ¿Un nuevo álceba? Canta bien. O sea, creo que el brasileño hace más énfasis en las notas que el español. Pero el otro se va un poco, un poco de nota. Otra versión española. A ver. ¿Ya ha hecho? ¿O otra vez el pan? ¿O otra vez el pan? Hasta era mucho que no había nada de Inuyasha. Inuyasha. ¿Cómo hace Chato? Nunca seguí este anime del todo, pero sé que es súper famoso. ¿O otra vez? No, no. ¿O otra vez. ¿O otra vez. en este momento oh, es solo de guitarra no entendí el gif del gato y el pirco a ver que tal hace en el solo en la versión brasileña ¿por qué? ¿por qué tiene más música? desde el principio siento que le puede más pasión el brasileño que el castellano hasta diría que es un poco distinto el estilo aquí tiene un poco más de tambores y tal esta tiene efectos de sonido y todo y tal vamos este es totalmente distinto tiene más vida que es un poco más que es un poco más es que el solo es distinto pero puede un poco más de pasión no lo he visto pero si lo tuviera que ver con solo el opening iría por la versión brasileña no lo he visto no lo he visto totalmente distinto en ambos animes siento que el español el español intenta dar un poco más de melodía más de tal y en brasil le mete más ritmo más sentido a las canciones y tal y no sé como que te entran más ganas de verlo verlo así y conocías los animes si los conocía el dragon ball lo he visto todos diría yo casi todos pero en uyasha en uyasha no solo he visto un episodio o dos y tal pero bueno sé cuál es el exacto bueno eso no me ha gustado mucho pero no pero ninguna de lo voy a tener pero ya la habías escuchado si pero es que no el plan es que es muy mi rollo Mr. Wonderful bueno pero habías visto el anime y lo veías en catalán o que si bueno lo veía en castellano creo en buen pero no llega tan lejos yo a esa mujer del boomerang no la había visto la verdad y la otra o del dragon ball si si que la había visto y que te ha parecido esta buena entonces me ha gustado la verdad lo que es la de uyasha si que es verdad que en la brasileña han llegado como efectos de sonido que se escucha como el buen olo así raro pero si bien me han parecido bien como la española como la nostalgia la infancia pero te han parecido muy parecidas muy parecidas si vale estás igual estoy enfadado porque porque justo en las dos además no sé la del español parece que le quitan instrumentos sabes luego suena la de en portugués o el portugués que no sé si en portugal será igual no seguramente no pues la de brasil tiene ahí una guitarra eléctrica que tiene ahí más instrumentos de percusión también y pues mola más el cambio que se ha notado por ejemplo en el en el del Dragon Ball GT la voz del hombre era bastante parecida de español y en portugués y bueno se ha notado más el cambio en muyasha que era una mujer y en el otro nombre que me gusta que sea una voz de una mujer pero la verdad que en la de portugués le dan más ritmo y más epicidad a la intro y pues me ha gustado más la de en la de portugués y la de brasil si el el que me he visto más vamos el que me he visto entero es el de Inuyasha entonces pues espero que os haya gustado el videito si os hacéis suscribiros darle like darle a la campanita mierda mira he perdido el hilo por tu culpa y eh seguirnos en Instagram brasiliando arroba oficial y veros One Piece lo he dicho bien ¿no? no joder no habéis dicho eso brasiliando barra barra baja ah barra baja he dicho arroba arroba brasiliando barra baja oficial joder que me había liado he dicho ah ah no 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 hay gente que hay gente que es un poco psicopata y deja el cable en toda la mesa No, 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 no.